La candidata a asambleísta por Guayas por Alianza País y directora provincial de esta tienda política, Marcela Ayñaga, se refirió al inicio de campaña en esta provincia para las próximas elecciones. Bueno, arranca con todo optimismo, estamos súper alegres, contentos, bueno una jornada intensa, realmente intensa, hemos recorrido con todos los candidatos en una gran caravana, cada candidato en sus propios distritos y terminamos aquí en nuestra central en Rumichaca y Padre Solano con un gran meeting con todos nuestros simpatizantes y por supuesto siempre muy contentos de iniciar un nuevo periodo para acercarnos a la gente y conversar una vez más por nuestras propuestas. ¿Y justamente se ha visto ese apoyo de todos los guayaqueños acá para los candidatos de Alianza País como siempre? Bueno, sí, evidentemente siempre es importante llegar, nosotros como Alianza País nunca nos vamos del todo de los barrios, siempre estamos permanente haciendo nuestra acción política ahí, así que recorrer los barrios, los mercados no es nada excepcional para nosotros. Hoy una vez más estamos haciendo un recorrido y hemos comenzado así con una campaña que nosotros creemos que debe ser austera, por supuesto, y que adicionalmente debe ser de tocar puerta a puerta, de convencer cada voto, de asegurar nuestros votos también que ya están consolidados y aquellos que mantienen indecisión, convertir ese voto en un voto verde, un voto de la 35. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, informó Informe Ciudadano.